El jefe de gabinete, Jorge Capitanich, destacó que la obra Atucha II generará un cambio en la composición de la matriz energética y producirá energía barata y de calidad. Aerolíneas Argentinas incorporó tres nuevos aviones y cierra el año con la meta propuesta para 2013. El titular de la compañía, Mariano Recalda, afirmó que la empresa logró la meta de 66 aviones operativos. YPF logró este año el más alto nivel de producción de las últimas tres décadas en Chubut y extendió hasta 2047 los derechos de exploración y explotación. La psicóloga Eva Giverti afirmó que la línea 137 del programa Las Víctimas contra la Violencia es un éxito. En tres años el programa Conectar Igualdad otorgó casi 4 millones de netbooks a establecimientos educativos de todo el país. Un estudio de la consultora Baiton indicó que la industria turística generará en esta temporada un incremento del empleo del 40%. Cuatro juicios por delitos de lesa humanidad tienen fecha de inicio en 2014 en Buenos Aires, Rosario, Mendoza y Jujuy entre los meses de febrero y abril. Lionel Messi desea un 2014 sin lesiones de cara a la nueva temporada con el Barcelona y la selección. El ex piloto alemán de Fórmula 1, Michael Schumacher, continúa en estado crítico tras sufrir un accidente cuando practicaba esquí.